Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a Razón Pública, este videopodcast de la revista digital Razón Pública. Gracias por seguirnos, por acompañarnos y por apoyarnos. Hoy vamos a hablar del despojo de tierras en Colombia y no necesariamente del despojo de forma violenta como normalmente sucede o como se supone. De otras formas de despojo es que vamos a hablar. Y nuestra invitada es Aura Bolívar. Ella es abogada y especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Es doctoranda en Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue investigadora de Justicia y subdirectora de la Unidad de Restitución de Tierras. ¿Por qué hablamos del tema? Recientemente se presentó una polémica pública entre el presidente Gustavo Petro y la compañía Argos S.A. Cuando el presidente Petro, estando en Montes de María, esta subregión del Caribe de más de 6500, casi 6500 kilómetros cuadrados, dijo allí el presidente Petro que esta compañía Argos había participado en despojos de tierra en esa región. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué tan válidas pueden ser esas afirmaciones y por qué llegamos a este punto, estimada Aura? Bueno, buen día. Mil gracias por la invitación a este programa. Creo que también agradezco esta participación y agradezco brindar la oportunidad de poder conversar con el público sobre este tema. Creo que nos hemos concentrado solo en uno de los aspectos del fenómeno en general del despojo de tierras en Montes de María y creo que esta es una buena oportunidad para mostrar cómo la discusión no solo va en torno al caso de Argos, sino cómo incluso este fenómeno de despojo por parte de personas naturales y jurídicas a campesinos y campesinas en la región de Montes de María. Es mucho más amplio, incorpora, digamos, o involucra a muchos más actores y tiene unas complejidades distintas a las que se han mencionado, digamos, en el debate público. Claro. Pero entonces aquí es donde viene el ingrediente sorpresa y es que una empresa con la reputación de Argos aparezca mencionada en algo tan delicado como despojo. Ahora, usted como especialista y como persona que haya estudiado tanto este tema, porque no le contamos a la gente qué es lo que se ha encontrado ahí, porque es que no es solamente ni una denuncia periodística ni unas acusaciones que son procesos judiciales. De acuerdo. Pues mira, yo creo que el tema de Argos salió como a la opinión pública y al debate público, no solo por la complejidad del entramado, digamos, que utilizó esta empresa para acumular tierras, sino precisamente porque con ese entramado jurídico, en muchos casos han señalado los magistrados y las magistradas, se puede presumir que se quería esconder, se podían querer esconder ciertas transacciones. Voy a ampliar un poco eso y explicarlo. Cuando uno examina el fenómeno del despojo de tierras en el país, uno puede encontrar como distintas modalidades o tipologías, hemos denominado los que estudiamos este tema. Uno puede encontrar como casos emblemáticos donde fueron actores armados quienes despojaron, ¿cierto? O actores empresariales que, aliados con actores armados, se hicieron, digamos, a tierras, ¿no? Compraron a tierras aprovechando, digamos, como las condiciones del conflicto. Sin embargo, hay otros casos, muchos de ellos en Montes de María, donde esa relación puede ser más, puede parecer más difusa. La relación entre el despojo por el actor armado y la adquisición de tierras. Y lo que uno mira, y yo creo que por eso, digamos, el caso de Argos es un caso emblemático en Montes de María, cuando uno mira qué fue lo que pasó y cómo fue que Cementos Argos y otros actores acumularon tierra, uno observa que particularmente en el caso de Cementos Argos hubo varias, como varias transacciones difusas que permitieron a la larga a Argos acumular tierras que eran de población campesina desplazada víctima del conflicto armado. ¿Qué fue lo que hicieron en la práctica? En Montes de María, tú sabes que desde los 90 hacía presencia la guerrilla, a finales de los 90 entran los paramilitares. Cuando entran los paramilitares ocurren graves violaciones, graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Montes de María es emblemática por las masacres, los homicidios, ¿cierto? El número incluso de víctimas de desplazamiento. Y en la década de los 2000 empieza a ocurrir un fenómeno que ha sido súper estudiado en la literatura por los jueces mismos, que es el fenómeno de las ventas masivas de tierras. Esas ventas masivas de tierras se dieron en un contexto, en Montes de María, donde se habían empezado a implementar mecanismos de protección de tierras. Los mecanismos de protección de tierras eran unos mecanismos que se inventó a partir de la ley 387, que buscaba que proteger las tierras para evitar el mercado de tierras de personas que habían salido por el desplazamiento forzado. Ahora, un paréntesis, esa tierra, esa tierra que se estaba protegiendo, esa tierra de la que se estaban apropiando, ¿era tierra que se había adjudicado a campesinos en otros procesos de reforma agraria, de intentos de reforma agraria? Esa es una muy buena pregunta, porque justo otra de las irregularidades, a eso iba, una de las irregularidades en este caso, pero no solo en el caso de Argos, sino de varias empresas, es que se compran tierras vulnerando las medidas legales establecidas sobre mecanismos de protección. Entonces, lo que decían las medidas de protección es si el predio está protegido con una medida colectiva, lo que usted tiene que hacer es pedirle al comité que, digamos, que impuso la protección permiso o autorización para esa venta. Y para eso usted tenía que informarle a quién iba a vender, cuánto le iba a vender, digamos, un poco demostrarle al comité que esa venta era libre y voluntaria y que cumplía todos los requisitos. En muchos de los casos de Argos, pero no solo de Argos, sino de otras empresas y personas naturales, se vulneraron las medidas de protección. Se hicieron ventas sin la autorización de los comités. El comité autorizaba para vender a una persona, pero se vendía a otra, ¿cierto? Autorizaba la venta por un precio, pero se hacía a otro. La autorización reporta en los expedientes después de que se inscribiera la venta, lo cual también es irregular. Entonces, un primer elemento era la vulneración de esas medidas de protección. Y un segundo es el que tú traes a la discusión, que es la prohibición de acumular más de una unidad agrícola familiar. Mucha de la tierra que tenían los campesinos en Montes de María había sido adjudicada por las autoridades agrarias, ¿cierto? Vía baldíos o vía propiedad parcelaria. Y la ley lo que establece es que para evitar la concentración de la tierra, ¿cierto? Usted podía vender, pero a otro sujeto de reforma agraria, otro sujeto que no tuviera tierra. Y lo que vemos, otra de las irregularidades grandes que vemos en Montes de María es que estas unidades agrícolas empezaron no a venderse entre sujetos de reforma agraria, sino que empezaron a verse acumuladas por grandes empresas y personas también naturales, violando todo el régimen de propiedad parcelaria, ¿cierto? Empresas y personas que obviamente no eran sujetos de ninguna reforma agraria y que por el contrario, a diferencia de los campesinos, no tenían que someterse a una sola unidad. Bueno, ¿y por qué vendían? ¿Por qué tenían que vender? ¿Por qué la amenaza armada era tan fuerte? ¿La presión para que se fueran era muy fuerte? ¿O porque les ofrecían muy buena plata? Buena pregunta. En Montes de María, digamos, Montes de María era una región fundamentalmente productora del sector agropecuario, ¿cierto? Productora de Iñame, Yuca y demás, con procesos organizativos muy fuertes, ¿cierto? Digamos, por eso también se logra adelantar, digamos, un proceso, entre comillas, de reforma agraria allí, de adjudicación de tierras. Y a la vez que se da este fenómeno, digamos, en los 70s y 80s, un fenómeno fuerte de organización social, de constitución de tejidos organizativos, culturales, etcétera, lo que sucede, digamos, en la década de los 90s y los 2000 es que la presencia de los actores armados, principalmente en los 2000, la presencia, a finales de los 90s y principios de los 2000, la presencia de los paramilitares, genera impactos enormes en esa población. Montes de María, lo han dicho también varias organizaciones que han investigado el tema, incluyendo la Comisión de Esclarecimiento, ha sido una de las zonas más afectadas por masacres, más afectadas por homicidios selectivos, por ejemplo. Incluso, si ustedes recuerdan varios de los informes del Grupo de Memoria Histórica en su momento, luego del Centro de Memoria, también de la Comisión de la Verdad, en varias de las masacres de Montes de María ocurrieron hechos muy aberrantes, ¿cierto? Empalamientos, etcétera. En ese contexto, digamos, claramente las afectaciones, digamos, la salida de las víctimas de sus comunidades, de sus municipios, de sus predios, obedece no solo a la amenaza directa del actor armado, sino también a un temor generalizado por la ocurrencia de una posible victimización, ¿no?, distinta al mismo desplazamiento. Las masacres eran muestra de ello, ¿cierto? Ocurría una masacre o un homicidio selectivo, etcétera, y no era solo esa comunidad la que se desplazaba, sino la comunidad que se encontraba a sus alrededores. Y esas comunidades salen muchas cerca, municipios cercanos, otras incluso salen a otros departamentos. Y la pregunta que se hacían muchas magistradas en estos casos era ¿cómo relacionamos ese acto inicial de desplazamiento con el despojo? O ¿cómo lo leemos en clave de la venta que fue siete, ocho, nueve años después? Y una reflexión muy oportuna que comparto plenamente, adelantada por los magistrados, las magistradas, los jueces, y las jueces de restituciones, que muchas de estas víctimas no volvieron a sus territorios, no exclusivamente por la presencia de actores armados, también por la afectación y el temor generalizado de que eso pudiera ocurrir de nuevo, ¿cierto? Y eso es cierto porque muchos dirían, pero en 2002, no sé si el público no lo recuerda, en 2002 se declara esta zona como zona de consolidación, ¿cierto? Y en 2005 se desmovilizan los paramilitares en la zona de Montes de María, varios frentes, el Frente de Montes de María, ¿cierto? El Golfo de Morrosquillo, bueno, entre otros. Si uno pensara, uno podría decir, ah, bueno, esa desmovilización y esa zona de consolidación pues estaban generando seguridad en la zona, sin embargo, si uno al mismo tiempo examina los indicadores de desplazamiento, incluso las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, observa que en esa misma época seguían ocurriendo violaciones masivas de derechos humanos. Luego, entonces, no es tan cierto que muchas víctimas hayan podido retornar para volver a explotar el predio, sino que muchas de ellas en realidad vendieron por el temor y la imposibilidad de retornar. Y por una cosa obvia, y es que cuando uno pierde, cuando uno deja sus predios, no solo pierde su proyecto de vida, sino pierde sus medios de subsistencia. Y cuando uno no tiene medios de subsistencia, pues usted vende a lo que sea, ¿cierto? Llaman las sentencias incluso a precio de huevo para solucionar y tratar de paliar sus necesidades básicas. Claro, y aquí vamos a lo siguiente, es que la justicia ya ha hablado. ¿Cuántos fallos se han producido con respecto a ventas irregulares de predios y cuántas en particular para la firma Argos? Ok, mira, nosotros podemos, digamos, en un estudio que yo hice hace unos tres años sobre este caso, había identificado más de 300 sentencias para la región de Montes de María. Yo me había concentrado fundamentalmente en dos... Sí, me había concentrado en dos municipios, en el Carmen de Bolívar y en San Brano, porque coincidían con los dos municipios que de acuerdo con la superintendencia del notariado y registro eran los municipios más golpeados con, digamos, o más golpeados no, eran los dos municipios que mostraban más irregularidades en la venta de tierras. Si uno mira hasta hoy, hay aproximadamente 359 sentencias entre juzgado y tribunal en el Carmen de Bolívar y en San Brano, son dos municipios emblemáticos de la región de Montes de María. De esas 359, 329 son del Carmen de Bolívar, 30 son de San Brano, yo trato de actualizar las cifras, pero puedo estar equivocada en caso de que no estén, digamos, todas las sentencias subidas, digamos, en la página de la unidad y de la rama judicial. Y de esas 359, 82 muestran el fenómeno de acaparamiento de tierras, 82 en el Carmen de... 69 en el Carmen de Bolívar y 13 en el municipio de San Brano. Si uno mira, en realidad estamos pensando que son 82 sentencias, si uno cogiera, digamos, como los actores más relevantes, tanto personas naturales como personas jurídicas, yo te podría decir que aproximadamente se han restituido casi 4 mil hectáreas en las sentencias de restitución de tierras, pero ojo, de esas 4 mil hectáreas, según, por ejemplo, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, un poco más de 15 mil habían sido ventas irregulares. De acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro, un poco más de 37 mil hectáreas estaban siendo comprometidas con ventas irregulares. De esas 37 mil o 15 mil que observó la comisión, solo han sido restituidas hasta la fecha casi 4 mil hectáreas. De esas, me preguntas por cementos argos, yo identifiqué al menos 16. De cementos argos tenemos varias sentencias, allí hay varias que las comprometen directamente, otros, yo estaba tratando de explicar cómo el entramado que hizo cementos argos, entonces cementos argos no compra directamente, siempre compra, siempre compran terceras personas naturales, a veces una persona jurídica, esa persona en el cortísimo tiempo le vende a otra sociedad, ¿cierto? Aquí lo que había pasado era que se firmaba una promesa de venta entre personas naturales y reforestadora del Caribe, casi todas las sentencias muestran como esa transacción, sin embargo, esa promesa no se hace efectiva de venta, en la práctica reforestadora del Caribe cede sus derechos a cementos argos para que adquiera esos predios, pero al final en los registros no aparece una venta entre las personas que le compraron a las víctimas y cementos argos, sino que ahí se inventan una figura jurídica que en estricto sentido a los que somos abogados digamos no existe, que es que no se transfiere el dominio, ¿cierto? de cómo debía ocurrir que era, que esa persona natural que había comprado le vendiera cementos argos y cementos argos a su vez constituyera una fiducia, ¿cierto? para que administrara ese patrimonio autónomo. Eso era, así era como tenía que darse jurídicamente siguiendo todas las reglas. ¿Qué fue lo que se hizo? Se firmaba una promesa, esa promesa no se ejecutaba y al final se hacía una transferencia de la persona natural a un fideicomiso que es un administrador. Eso jurídicamente no existe, un administrador no es el propietario. El único que puede constituir la fiducia es el que tiene la propiedad de la tierra, ¿cierto? Entonces allí lo que termina pasando con muchas de esas sentencias es que se esconde que cementos argos era parte de esa transacción, ¿sí? No sé si me hago entender. Sí, es un proceso complejo para todos nosotros. Imagínense lo que significará para un campesino que quiera hacer un negocio de estos, pues el enredo al que se somete es impresionante. A propósito de esta discusión y en la revista Razón Pública Armando José Mercado, un artículo titulado La Contrareforma Agraria en los Montes de María identifica para el caso de argos 16 sentencias. ¿Ese número coincide con lo que usted ha podido ver, Aura? Sí, sabes que sí. Mira, yo tengo cementos argos de manera directa, está en aproximadamente, ya te confirmo, en aproximadamente cinco sentencias, pero tú tendrías que sumar todas las de reforestadora, dado que las reforestadoras sesionó, y obviamente las de fiduciaria Fiducor, que son aproximadamente 14 sentencias. Si sumas las de fiduciaria Fiducor, las 14 más las cinco de cementos argos, serían 19 sentencias, tendría yo. Bueno, en temas jurídicos siempre existen los recursos, las apelaciones y hasta la última instancia se llega antes de reconocerlo. En la legislación de tierras, propiamente, después de que un juez o un tribunal falla, ¿hay posibilidad de reversa o ya estas sentencias quedaron en firme una vez proferidas? El proceso de restitución de tierras es un proceso muy especial en comparación con otros procesos, ¿cierto? Hay una discusión muy amplia, por ejemplo, el proceso de restitución de tierras no contempla apelación, ¿cierto? Por lo cual, digamos, una vez proferida la sentencia, por parte de los tribunales quedan firmes. Yo les he hablado de sentencias de jueces y de sentencias de tribunales, entonces la gente se preguntará si no hay apelación, ¿por qué hay sentencias de jueces y por qué hay sentencias de tribunales? Los jueces deciden cuando nadie presenta oposición al proceso y los magistrados deciden cuando se presenta oposición al proceso, ¿cierto? No es que tenga apelación. El único recurso que hay después de que hay una sentencia de un tribunal es el recurso de revisión, pero obvio, digamos, por yerros evidentes en las sentencias. Entonces uno tiende a pensar, por ejemplo, una tarea pendiente, faltaría ver cuántas respecto de estas sentencias en cuánto se han presentado el recurso, eso valdría la pena revisarlo, pero no tiende a ver muchos recursos sobre sentencias de restitución de tierras. ¿Qué significa ahora el argumento de la buena fe? Vale. En la 1448, yo voy a ir un poquito más allá de la pregunta, si me permites, como para poner en contexto al público. Cuando se pensó la ley 1448 de 2011, se pensó crear un procedimiento especial que le permitiera a las víctimas acceder a la justicia. ¿Por qué digo eso? Porque usualmente, y esto es muy oportuno, por ejemplo, a propósito de la discusión de la jurisdicción agraria, usualmente las reglas te exigen probar todo lo que dices, demostrarlo, ¿cierto? Tener un abogado que represente tus intereses y demás. Cuando, si uno mira esas reglas normales que así opera el derecho, pues uno, y si uno pensaba, pues si el proceso lo íbamos a manejar con esas reglas, pues seguramente muchas víctimas no iban a lograr acceder a la justicia porque muchas víctimas iban a tener del otro lado a grandes firmas de abogados que estaban defendiendo opositores, ¿cierto? Luego entonces la ley dice creemos unas herramientas especiales para tratar de proteger a la víctima, ¿cierto? Sin desconocer los derechos de terceros. La buena fe es uno de esos elementos. Entonces la buena fe dice yo presumo que es verdad lo que me dice la víctima, indago en la comunidad de restitución de tierras identificando elementos de contexto, miro la información del observatorio presidencial, miro la información de la defensoría del pueblo, etcétera, para tratar de identificar si efectivamente digamos la narración general de la víctima coincide y traslado la prueba a quien se opone. Esa inversión de la carga de la prueba implica que si alguien se opone en los intereses de la víctima, en particular la ley lo dice, tiene que probar la buena fe exenta de culpa. ¿Y eso qué quiere decir? Que no basta con que usted demuestre que pensaba que estaba obrando bien, sino que usted tenía que cerciorarse que todas sus actuaciones estaban conforme a la ley, ¿cierto? Eso es buena fe exenta de culpa. No solo la que yo crea que actúe de buena fe, sino que yo haga todo lo posible por verificar que estoy actuando conforme a la ley. Yo siempre pongo en mis cátedras el ejemplo de si usted va a comprar a San Andresito un celular, ¿cierto? O a ciertos lugares a la 13 con Caracas, usted va a poder probar la buena fe exenta de culpa, ¿cierto? Cuando, si usted no lo hace en cierto tipo de establecimientos que tienen cierto tipo de registros, por ejemplo, ¿cierto? Luego entonces lo que dice la ley es demuéstreme no solo que creía que obraba bien, sino que efectivamente estaba obrando bien. Y ahí esa pregunta es muy importante porque cuando a uno le dicen entonces demuéstreme la buena fe exenta de culpa, muchos opositores lo que dicen, incluyendo a Argos, es, pero a nosotros nos invitó el Estado a invertir en esa zona. No sé si usted escuchó ese argumento en varios, en varios, en varios, Sí, sí, correcto. Es cierto que el Estado incluso pudo haber invitado a muchos inversionistas a comprar tierras en la región, pero eso no excusa a que usted haya vulnerado normas cuando hacía esas transacciones. Y vale la pena recordar cómo fue esa invitación del Estado y en qué año, ¿no? Esto fue en... Pues justamente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y justo, digamos, con muchos incentivos para la inversión, para grandes inversiones en la región cuando no habían incentivos para que el campesinado retornara a sus tierras. De venencia de 2008 cuando se registró el mayor número de transacciones. Ahora, entonces, el tema de Colombia, de la concentración de tierra en Colombia, ha tenido algunos intentos de reforma a través de los cuales se les ha podido dar tierra, algo de tierra a algunas personas. No es que hablemos de una reforma agraria completa, pero se ha podido dar algo de tierra. Luego esas personas han perdido la tierra o porque se las compran, porque se las quitan, porque los despojan, porque los sacan. Luego de pronto vuelven y recuperan, como estas personas de Montes de María que habían perdido y que recuperan, pero luego vuelven y la pierden de otra manera y quizás por estas sentencias judiciales se las restituyen. de pronto hasta las vuelven a perder y esto parece un juego interminable. Ante eso, ¿qué posibilidades tiene una reforma agraria si ese círculo vicioso, si esa rueda, va a estar siempre girando así? Esa es otra muy buena pregunta y es más difícil, ¿cierto? Es una pregunta muy difícil porque hasta hace varios años uno podía pensar que en Montes de María se había logrado cierto proceso de pacificación. Hoy no, ¿cierto? Si uno mira qué ha ocurrido en los últimos dos, tres años en Montes de María, usted, no sé si el público sabe, el año pasado a finales del año salió la alerta temprana 33 otra vez para los 15 municipios de Montes de María por el recrudecimiento del conflicto armado y la presencia sobre todo de las autodefensas gaitanistas de Colombia, ¿cierto? Entonces, hoy otra vez en Montes de María es uno de los focos de mayor victimización, ¿cierto? O de gran victimización en el país. Y la pregunta que usted hace es súper pertinente porque esa era una pregunta que se hizo, de hecho, cuando se formuló la ley es, ¿tiene sentido hacer estos esfuerzos cuando el conflicto persiste, ¿cierto? Dado que existe un riesgo alto de que una victimización vuelva a ocurrir, ¿cierto? Un desplazamiento vuelva a ocurrir y yo personalmente estoy convencida que sí, que esos esfuerzos hay que mantenerlos, hay que profundizarlos, siendo muy conscientes de que si uno quiere que efectivamente la política de víctimas y la política de restitución de tierras salgan adelante, es necesario comprometerse fuertísimamente con el proceso de paz total. Es necesario que abramos la discusión con actores distintos, ¿cierto? que hoy están en los territorios y que están comprometiendo no solo el proceso de restitución sino la vida e integridad de los habitantes urbanos y rurales del país, ¿cierto? Y me decía usted ahora algo también y es que no necesariamente cuando ha habido más violencia en regiones como Montes de María el volumen de compras de tierras ha disminuido, o sea, el negocio continúa a pesar de la violencia, es decir, alguien también se lucra de esa violencia. Sí, sí, es así, digamos, y si uno hiciera como el análisis estricto, digamos, en varias zonas del país, uno podría rastrear quiénes han sido los actores que se han, cierto, beneficiado de eso y por qué en momentos críticos sale el campesinado pero no otros, ¿no? y qué nivel de compromiso tienen esos otros actores con el despojo y el abandono de predios en Colombia y yo creo que tanto los esfuerzos que hizo la Comisión de Esclarecimiento, los esfuerzos que se están haciendo hoy en la jurisdicción especial para la paz pero sobre todo los esfuerzos que está adelantando el gobierno por adelantar conversaciones con estos otros actores, ¿cierto? Incluyendo también las discusiones y conversaciones con el ELN son fundamentales para que estos procesos avancen y son fundamentales para garantizar la no repetición del conflicto, ¿no? Todavía no podemos decir en Colombia que estamos en un momento post-conflicto y eso, digamos, tiene enormes retos para cualquier política pública. Pues nos ha presentado ahora un retrato de una región del país, una subregión Caribe que involucra a los departamentos de Sucre y de Bolívar en la parte sur pero esto también está pasando en otras partes de Colombia y ha pasado. Por eso el tema de tierra es crucial y por eso sin resolver tema de tierra pues también la paz será muy difícil de lograr. Muchas gracias Aura, salvo algún comentario adicional que quiera hacer. Sí, claro, se me gustaría hacer comentarios adicionales aprovechando que me diste la oportunidad. Sí. Yo creo que ya les había señalado como la importancia de seguir avanzando con estas negociaciones y estas otras conversaciones pero hay dos cosas adicionales que no quisiera dejar de decir. La primera es que para resolver el tema de la conflictividad en lo rural además de esas negociaciones necesitamos dos cosas. Uno, reforma agraria, ¿cierto? Necesitamos garantizar acceso a tierra a la población que no tiene tierra en Colombia o que tiene tierra de manera insuficiente. Para el público en general Colombia es uno de los países con un índice de Gini más alto digamos no solo del continente sino del mundo entero. ¿Qué es ese índice? El índice de Gini mide el nivel de concentración de la propiedad y un índice de Gini de la propiedad rural donde cero es que toda la propiedad está distribuida y uno es que la propiedad está absolutamente concentrada. Cuando uno examina el caso colombiano y mira distintas cifras en propiedad rural Colombia está en cero noventa y dos casi llegando al uno casi llegando a la concentración. Cuando América Latina está entre el primer continente con mayor inequidad Colombia está entre los primeros diez países con mayor inequidad en la tenencia de la tierra. Entonces sí me parece importantísimo no solo avanzar con esos diálogos sino avanzar de manera seria y contundente con la posibilidad de entregarle tierra a quien no tiene tierra en Colombia y entregarle tierra en condiciones de dignidad ¿cierto? Eso implica entregarle posibilidades de una vivienda digna entregarle las posibilidades de una vivienda con servicios públicos la posibilidad de generar ingresos etcétera ¿cierto? Una reforma agraria integral con desarrollo rural integral. Y lo segundo que lo tercero yo ya les dije desmóvilidad negociaciones reforma agraria y lo tercero que creo que también es una apuesta fundamental es jurisdicción agraria. En Colombia nosotros aún tenemos pendiente la tarea de garantizar acceso a la justicia a la población rural ¿cierto? Nosotros creemos que el acceso a la justicia lo garantizan las altas cortes cuando te resuelven un recurso de casación pero las personas que pueden llegar a eso son muy pocas y en realidad uno debiera pensar es en acceso a la justicia con jueces en los sitios en los que usted se encuentra en la vereda en el caserío en el municipio ¿cierto? en la zona rural dispersa y yo ahí también considero que hay que apuntarle al desarrollo de la jurisdicción agraria ya aprobada. Justo hoy se están presentando entiendo las propuestas de articulado para la jurisdicción agraria y creo que en esa dirección tenemos que ir tenemos que avanzar con la jurisdicción agraria asegurar acceso a la justicia para resolver no solo la conflictividad de la tenencia de la tierra por el despojo sino en general toda la conflictividad sobre la tierra que pasa y no por el conflicto armado asegurar la tenencia de la tierra a través de reforma agraria integral y asegurar la pacificación en el campo a través de estos procesos de negociación. Bueno han visto o han escuchado ustedes a Aura Bolívar su hoja de vida académica aparecerá aquí inmediatamente después de terminar este programa muchas gracias por acompañarnos y gracias también a ustedes por seguirnos por suscribirse por compartir estas piezas de análisis y sobre todo por apoyarnos porque así podemos hacer este tipo de trabajo periodístico. Muchas gracias y que tengan una muy buena jornada. Gracias y buena tarde.